En días anteriores reportamos sobre el riesgo que corren unas familias en la comunidad Tigrillo del Carmen. Producto de las lluvias torrenciales, se ha creado una zanja que de a poco va llegando hasta las bases de las viviendas. Los moradores, como iniciativa propia, intentaron reforzar el bordillo para evitar que el agua siga causando destrozos, pero no lo lograron, ya que la fuerte tempestad vivida el fin de semana se llevó lo construido. Y no solo eso, ha incrementado el peligro para las viviendas, tanto así que una de ellas está siendo desalojada. A decir de las autoridades de la provincia de Manaví y el gobierno cantonal del Carmen, han llegado para levantar el informe correspondiente, pero eso es lo único que pueden hacer, dicen los moradores. Entonces, esto es lo que queremos que las autoridades acá nosotros nos ayuden en este tema que tenemos aquí. Acá tenemos las gracias a los señores que han venido a hacer estas tomas acá para que las autoridades vean que San Ramón de Tigrillo está en una emergencia, está pidiendo todo el apoyo de las diferentes autoridades. Este último domingo, 2 de abril, estuvimos una vez más en la comunidad, pero esta vez esperaríamos hasta que lloviera, para poder así observar la fuerza del agua cuando llueve. A las 17 horas, empezaron a caer las primeras gotas que nos prevenían que la lluvia estaba cerca. Media hora después, pudimos constatar la magnitud del problema causado por el agua. Con dificultad, bajamos hasta la base del hoyo para así obtener estas imágenes, que muestran el grave problema que va creciendo cada vez que llueve. Eso significa para que ayer los moradores, los dueños de la casa, quisieron desviar el agua por allá, pero no se puede. La magnitud del agua, como usted ve aquí, mi amigo, es un riachuelo esto. Entonces, como yo le digo, las autoridades, pues que tomen carta en el asunto, porque nos dicen que esto le pertenece a la prefectura. Nosotros incluso estuvimos en Puerto Viejo, le hicimos saber a los señores de la prefectura, pues ahora que tenemos esto aquí, pues queremos que las autoridades ya metan manos acá. Pues en San Ramón de Tirillo tenemos, como le digo, esta emergencia. Aquí tenemos dos casas que ya se van, prácticamente se van a ir. Aquí estamos viendo que el bordillo fue derribado por el agua, ¿no? Sí, el bordillo, como usted ve, ahí es la magnitud del agua que tuvimos ayer y hoy día, pues vea cómo se sigue yendo esto. Aquí, como ya le dije, pues esperamos las manos de las autoridades que nos vengan a solucionar esto lo más pronto posible, antes que vaya a ocurrir una desgracia aquí, mi amigo. Según el reporte climático, las lluvias seguirán con la misma fuerza en este mes de abril, lo que ocasionará que si sigue el derrumbe, parte de la vivienda o en su totalidad será destruida.